de las personas que sufren de asma, pues van a sufrir muchísimo más o están sufriendo muchísimo más con estos cambios de clima. Vamos a hablar de contaminación y asma. ¿Tienen algo que ver? ¿Se correlacionan una con la otra? ¿Son totalmente diferentes? Para eso está conmigo Lucero Urbano, que ella precisamente es médica, que nos va a acompañar en este tema. Lucero, bienvenida. Hola Alejo, muchas gracias por la invitación. Yo, por ejemplo, cuando salgo en moto, sobre todo cuando sé que están estos climas, si no me pongo una bufanda o algo, empieza la picaderita. ¿Esto es porque yo soy más sensible a eso o realmente el clima tiene mucho que ver con el tema del asma y estas afecciones a la garganta por estos días? Las dos son verdaderas. Lo que ocasiona el cambio climático en una persona previamente sana como tú, que no tiene ninguna patología de base pulmonar, es que va a irritar la vía aérea. ¿Por qué? No la lluvia es la ocasionante de los síntomas. ¿Qué pasa con la lluvia? Que, digamos, de alguna manera alborota los virus que se encuentran en el suelo y las bacterias y estos pueden dispersarse en el medio ambiente y nosotros con el proceso de respiración, pues los ingresamos a nuestra vía aérea. Ellos, en su mecanismo de supervivencia, lo que hacen es ocasionar estos síntomas, la picazón, la secreción nasal, el ojo lloroso, incluso en algunos pacientes la dificultad también para respirar. Los que somos papás, tenemos bebés, siempre nos han dicho, cuide a su niño del sereno. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo un comediante que hablaba y decía, pero ¿qué es el sereno? Eso no existe. Realmente, después de las seis de la tarde y la temperatura baja un poco, sí afecta a nuestros hijos, a los menores que pueden estar un poquito más, digamos, permeados por el tema del asma. Predispuestos. Sí, predispuestos. Bueno. Después de la tarde, seis de la tarde, siete de la noche, dicen, no lo saque, que el sereno, que no sé qué, eso sí existe. Sí, pero la justificación o la respuesta es la siguiente. Lo que pasa en cualquier cuerpo, naturalmente o fisiológicamente, es que así como nosotros nos vamos a descansar, todos nuestros músculos también en la tarde y noche van a descansar. ¿Qué pasa con los músculos de nuestro sistema respiratorio? Se relajan y al relajarse hay algún grado de estrechez. Cuando se estrechan, el flujo del aire también disminuye. ¿Y esto qué produce? La tos, produce algún grado de inflamación también y esto la secreción o la rinorrea, por ejemplo, los moquitos en los niños, pero está, digamos que justificado, relacionado por lo que te acabo de decir, fisiológicamente, los músculos respiratorios se van a descansar y se estrechan. Esto ocasiona que el aire, el flujo del aire disminuya. Los niños que tienen asma, obviamente están más predispuestos a tener todos estos síntomas, porque el sistema inmune de los niños, de estos chiquitos que tienen asma, pues es más débil. Es más débil y la vía aérea normalmente ya se estrecha con la noche, pero con el proceso inflamatorio del asma, ellos tienden a ser más predispuestos a tener este tipo de inflamación en los músculos respiratorios o en la vía aérea. Doctora, mi hija nació con asma o tiene un asma muy leve y a todos los que les cuento dicen, no, tranquilos, yo también tuve asma, eso como a los cinco o seis años se quitó. ¿Eso es verdad? ¿El asma se quita? Sí pasa. Porque hay personas que ya tienen 40 y todavía tienen asma. Y siguen siendo asmáticos, sí. El asma, bueno, empecemos definiendo el asma para que puedan entendernos. El asma es un proceso inflamatorio de la vía aérea que puede ser crónico. La ventaja, de alguna manera, frente a otras enfermedades pulmonares como el EPOC, es que el asma puede ser de alguna manera reversible, parcial o totalmente en el tiempo. O sea, ¿tiene cura? Se controla, digamos que se calma y puede volver a aparecer. Entonces, hay el asma de aparición tardía, que es el diagnóstico en pacientes adultos que nunca fueron asmáticos de niños, pero que empezaron a tener síntomas ya de adultos. Entonces, se hace el diagnóstico de asma del adulto de aparición tardía. Hay niños que desde los cuatro o cinco años tienen síntomas, se hace el diagnóstico y viven con el asma toda la vida. Y hay otro grupo de población en donde se hace el diagnóstico. En la infancia, hasta los 12, 13 años tienen síntomas, están tratados con inhaloterapia y llega un proceso donde el asma se desaparece y puede volver a reaparecer. ¿Ah, sí? O sea, ¿puede volver a dar? Digamos que el niño tuvo en toda su infancia asma, se dio en su edad adolescente y en la adultez vuelve y aparece. Ojo, señoras televidentes, si usted tuvo asma de niño, ya no tiene asma, no se echa la bendición diciendo gracias, puede que le vuelva a dar. Puede volver a aparecer. Puede volver a aparecer. ¿Qué pasa con la gente que es alérgica, riñítica, que cuando llueve de pronto se levantan ciertos aromas, qué sé yo, y empiezan con la picazón? ¿Qué pueden hacer en este caso? Es básico porque los pacientes que son asmáticos ya conocen sus síntomas. ¿Cuáles son básicos? La tos, puede ser seca o con espectoración en ocasiones, la picazón en la garganta, la picazón nasal, el ojo lloroso o que el ojo se me inflama, y también el silbido o el pito en el pecho. Esto es muy característico de un paciente asmático, que los síntomas se exacerban especialmente en la noche, por lo que hablamos anteriormente. Entonces, si ya tengo mis síntomas y ya sé reconocer cuando tengo mis crisis asmáticas, así las denominamos las crisis, porque puede haber un periodo de latencia donde los síntomas están ahí guardaditos. Pero, por ejemplo, la polución, la contaminación ambiental y el cambio de clima puede generar una exacerbación de los síntomas. Entonces, ya lo reconozco, ¿qué hago? Pues uso mi tapabocas, de alguna manera es un filtro para evitar las micropartículas que pueden exacerbar los síntomas, tratar de no salir en la noche para evitar la exposición a los virus y bacterias que se encuentran en el ambiente después de una tarde de lluvia, por ejemplo. Y esa aguapanelita con limón, jengibre, miel, un poco de mergurjes ahí, hojita de no sé qué, ¿eso sí funciona o eso es más placebo mental ahí? Yo creo que sí, yo creo que con ese mmm, me está diciendo que es más placebo. Digamos que, por ejemplo, el agua de panela tiene su, ¿cómo decirlo? Juega como ahí dos roles, porque lo que genera el líquido tibio es la desinflamación de la vía aérea. Entonces, tenemos la sensación de alivio. Pero, por ejemplo, si un paciente es asmático, pero a la vez diabético, no es, digamos que no es el tratamiento más efectivo. Más bien, si un paciente es asmático diagnosticado, porque no todo resfriado común es asma, ¿no? Eso hay que también tenerlo claro. Hay pacientes que pueden tener resfriados comunes a repetición, pero hay pacientes que si son asmáticos ya diagnosticados, entonces ellos deben tener su tratamiento de mantenimiento. ¿Y con qué se hace? Con inhaloterapia. Listo. Entonces, ser adherentes a su manejo, evitar la sobreexposición a todos estos medios ambientales que acabamos de hablar, consultar a tiempo al servicio de urgencias cuando ya haya una crisis que no se sabe manejar en casa. Que ya le voy a preguntar precisamente cuáles son esas alarmas para o manejo en casa o las llevo allá. Ya le voy a preguntar a usted eso. Aleja, ¿usted el niño lo saca después de las siete de la noche o usted es como yo que dice, no, ya siete de la noche no nos salgamos más? No, yo soy más relajada con ese tema, pero Alejo, estamos tan conectados porque precisamente le quería preguntar a la doctora, ¿qué hacer en caso de que una persona tenga un ataque de asma y no tiene su inhalador cerca? ¿Cómo actuamos nosotros si estamos al lado de algo? Rezar mil jesuses, echarse todas las bendiciones del caso. Yo creo, bueno, yo estoy muy en contra de la automedicación, ¿cierto? Porque es mejor llevar un tratamiento guiado por un personal médico que tenga la experticia para llevarlo a cabo. Pero hay uno de los inhaladores que es de uso y de venta libre, que yo creo que lo conocemos todos en casa y es el salbutamol. El salbutamol sí es, no necesita prescripción médica. Exactamente, si yo veo que ahora hay que ser muy responsables con el sobreuso del salbutamol, ¿no? Porque este no es un tratamiento de mantenimiento para un paciente con asma, más bien es un manejo de rescate para cuando haya estas crisis. Pero entonces sí, no tenemos nada. Y está un niño o una viejita, un abuelito que tiene la crisis. Están como ahogaditos. Ahogados, alcanzados, pues lo inhalo y me lo llevo para urgencias. Pero, doctora, si no tengo ni inhalador, es decir, yo sé que cuando uno tiene este tipo de cosas, tiene que andar con inhalador como cuando anda uno con la célula. Eso sí es una cosa que hay que tenerla. Pero, hombre, estamos en una finca, qué sé yo, nada. Llévatelo a urgencias. Mejor. Llévatelo a urgencias porque... Usted me va a regañar, usted está diciendo que cero automedicación, pero, o sea, hay una cosa que lleva 600 años en nuestra cultura, que es que agüita caliente con un poquito de vaporú, una hojita de sábado, ¿y qué? Inhalación, es la inhaloterapia casera. Que puede ser casera. Esa puede ayudar un poco. Podrá despejar la vía aérea en ese momento, pero si el paciente está realmente en una crisis asmática, lo que lleva es al cierre total de la vía aérea y en un momento ya no va a haber ni inhalación casera que le sirva al paciente. Puede entrar en deterioro total, incluso puede entrar en un broncoespasmo severo que lo puede dejar tirado. Ya puede ser mucho más grave. Entonces, no, evitar la automedicación en caso tal si tenemos a la mano el salbutamol de rescate en ese momento y luego correr para urgencias. Si es un paciente que ha venido con crisis, no tiene diagnóstico de asma establecido y no tiene manejo de mantenimiento como el que hablamos, hay que correr. Doctora, pero bueno, está claro que tenemos que llevar a esta persona a urgencias súper rápido, pero ¿cómo lo deberíamos llevar en alguna posición en especial como para despejar la vía aérea? Con la ventana abierta del carro. La vía aérea, ¿cómo decir? Pues el paciente tiene que ir con la vía aérea despejada, ¿cierto? Sin nada que obstruya su vía aérea para que no empeore la obstrucción del aire que ya está teniendo fisiológicamente. Entonces, nada, y calmado, ¿no? Con su respiración pasiva, tranquilo y en una posición erguida. Sí, claro, pero que esa es la parte más difícil, ¿no? Mantener la calma. Mantener la calma es una de las cosas más difíciles. Camila, en redes tiene más preguntas para nosotros, Cami. Claro que sí. Bueno, nos preguntan cómo manejar los ataques de tos en la noche y si es normal. Es muy normal, más en el clima que estamos viviendo ahora, por lo que explicábamos al principio. Vamos, si es un niño o un adulto que ya tiene su manejo establecido, el neumólogo o el pediatra, si es un niño al que se le está dando el manejo, le tendrá establecido el tratamiento de rescate, se llama así. Cuando hay estos accesos de tos durante toda la noche, entonces vamos a utilizar nuestro inhalador de rescate y si ya la tos persiste, hay que consultar si la tos está asociada a una falta de aire, a un ahogo, a cianosis, por ejemplo, que vemos que el niño está con la boquita morada o los dedos morados. Esto me indica que ya hay una obstrucción. Se tragó la mano, se tragó la manito de una muñeca o algo y ya le quedó. Una obstrucción importante que está impidiendo el flujo del aire que me perfunda todos los órganos. Pero sabe que me gusta mucho que usted dé esta recomendación de mírele la boquita, si está morada o los deditos, le voy a explicar por qué. Porque alguna vez un pediatra nos dijo, venga, las urgencias están colapsadas, casi todo el tiempo las urgencias pediátricas están colapsadas. Entonces, si su niño o su niña está con la tostosecita, usted tiene varias cosas que hacer. Primero, el inhalador. Si usted los lleva a urgencia, lo que van a hacer es que le van a hacer una nebulización. Hay nebulizadores caseros portátiles con la droguita que le manda el pediatra, ¿cierto? Pero en ese caso me dijeron, si usted ve que las costillas le están hundiendo, que las fosas nasales, como ese tipo de alarma. ¿Nos recuerdan nuevamente cuáles serían esos tipos de alarmas para que aleja cualquiera de nosotros y diga, uy, no, ya aquí sí, ya no es inhalador. Sí, hay unos, se llaman signos o síntomas de una crisis ya severa, en donde francamente hay un compromiso pulmonar y está dado por, primero, la tos básica, pero la tos que persiste y persiste y persiste a pesar de la inhaloterapia o del rescate. Dos, el aleteo nasal, el que tú dices, en donde el niño o el paciente adulto abre las fosas nasales, esto con el fin de qué, de tratar de llevar más aire a nuestra vía aérea. La retracción costal, donde ellos están utilizando ya las costillas para hacer el proceso de respiración. Ahí ya, corra. La cianosis peribucal o la cianosis distal, es decir, en las demás de los dedos, ahí sí ya... Que se pongan moraditos, eso es la... Sí, que se pongan morados, hay que llevarlos para urgencias. Camila, ¿qué más tenemos en redes? Bueno, ¿cómo puedo hacer ejercicios de respiración para trotar sin alcanzar mi respiración? De pronto salen por ahí a trotar y como que se empiezan a ahogar un poquito. Si hay eso, si hay ese síntoma, quiere decir que tu asma no está siendo controlada. Entonces hay que replantearse el tratamiento primero. Segundo, hay que llevar a un paciente a un proceso de rehabilitación pulmonar, sesiones de rehabilitación pulmonar guiadas por un terapeuta respiratorio para ayudarle a mejorar la capacidad pulmonar y la resistencia al ejercicio. Pero yo recomendaría que no sobre inhalarme, por ejemplo, para rescate, sino mejor consultar con el médico que esté a cargo del tratamiento de mi asma para replantear si es que mi asma sí está siendo totalmente controlado o no. Porque no debería pasar que mi actividad física me esté sobre esforzando para poder terminar mi actividad física. Sí, que la trotada me estoy ahogando. Doctora, aprovecho para preguntarle, pero antes recordarles a ustedes, por favor, no lo habíamos dicho, pero la línea siempre está abierta. Siempre está abierta para que ustedes nos llamen en caso de que tengan alguna pregunta. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Le dicen a Juan Guillermo, venga, Juan, tengo una pregunta con respecto a este tema y con mucho gusto. Doctora, ¿cómo se usa el salbutamol? Es decir, ¿cuántas veces? Porque tengo entendido que puede dar taquicardia o puede dar otras cosas que pueden empeorar. ¿Cómo se debe usar? ¿Eso son tres puffsitos, dos, son cuatro, cinco, cada dos horas, cada treinta minutos? ¿Cómo funciona? Y pregunto por el salbutamol porque es el que más se usa y el que más conocemos. Depende de cada paciente. Si el paciente es muy difícil de tratar, si el asma no responde ya al manejo que se establece de mantenimiento, entonces el rescate se lo puede dar hasta, por ejemplo, dos inhalaciones cada ocho horas o hasta seis horas, hasta seis horas. Más allá de eso, uno lo considera como sobreuso del salbutamol y ya tampoco está recomendado. Uno de los principales efectos adversos del uso del salbutamol es la taquicardia, por ejemplo. Entonces, depende de cada paciente también que uno puede establecer el tratamiento de rescate. En un paciente donde su asma esté controlado, hasta tres veces al día, dos inhalaciones de dos puffs de salbutamol. Eso es lo recomendado entonces, más o menos unos dos, en un espaciado de unas ocho horas. Ocho horas, que quiere decir más o menos tres veces al día. O cada doce horas, cada ocho, lo máximo ya son cuatro veces al día, es decir, cada seis horas. Sí, yo sé que mi niño sufre de asma. En el momento está bien, vamos a suponer que son las cuatro de la tarde, está bien, pero el clima se está poniendo feo, acabo de jugar fútbol, todo con los amiguitos al mediodía un rato. Yo he escuchado que muchas mamás dicen, no, yo le voy a hacer de una vez dos puffs para que se vaya preparando, para que no me coja un ataque a la noche. No, porque el niño no tiene síntomas. O sea, no es como... No es necesario medicarlo en ese momento porque el niño no está presentando síntomas. Si él ya empieza con su tos, que se siente al cansado, ahogado, con falta de aire, entonces sí sería un indicativo de usar el salbutamol como rescate. Pero como profilaxis o antes de... Es como tomarse una pastilla de cabeza sin tenerlo, porque puede que ahorita más tarde me dé. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, ¿cómo protegemos a nuestros niños ahora con estos climas que sabemos que llueve? Mira, ahorita está lloviendo y miren en estos momentos ya cómo está y puede que ahorita vuelva y llueva. ¿Cómo los protegemos entonces? ¿Qué vemos desde su... no sé si de su alimentación, desde su misma vestimenta, desde sus horarios de salir a la calle o no? Todo, digamos, que se traduce a la prevención, ¿cierto? A ir un paso antes de... Primero, la alimentación para tener un sistema inmune fuerte para que pueda ayudarnos a combatir procesos infecciosos que puedan exacerbar o empeorar los síntomas del asma. Dos, desde pequeños acostumbrarlos a hacer actividad física para que los pulmones estén fuertes y acostumbrados a esto. Tres, si ya el niño tiene asma, tiene crisis, lo que hablábamos, un proceso infeccioso viral puede empeorar el cuadro asmático. En ese momento pensar, por ejemplo, si el niño está en la guardería o en la escuela y viene ya con cuadro de rinorrea, tos, evitar la exposición a otra población, que son los niños, que también son vulnerables, y ellos pueden cargar otro tipo de infecciones y la van a sobresponer al niño. Que es tan común, ¿no? Entonces, se lo podría evitar. Dos, si está lloviendo, no lo saques, porque la lluvia no es la que causa la infección viral, sino la que... Lo que despierta. Es un carrito, digamos, que lleva a los virus y bacterias que se vayan al aire y ellos sí producen ya un proceso infeccioso. Cubrirlo y no más, eso básico. Venga, doctora, antes de terminar, una montañerada de preguntas. Que a veces los montañeros, los que estamos acostumbrados a Medellín, vamos a Bogotá, allá nos toca correr mucho, nos toca hacer una cantidad de cosas y uno se siente alcanzadito por la altura de la ciudad. O sea, alguien alguna vez me dijo, un salbutamolcito así, tin, y vuelve y se cuadra. Eso sí es un mal consejo. Sí. Más bien, más bien que ese, Medellín, no vaya a Bogotá. No vaya a Bogotá. Ah, bueno, perfecto. Doctora Lucero, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos estos consejos. Y pues ahí está, por estos días que está obviamente el clima tan loco, pues unos cuidados que tenemos que tener. Muchísimas gracias. A ti, Alejo, muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Todavía tenemos muchos temas. Aquí en Tomándole Algo, no se vayan, ya venimos. ¡Gracias!